Saca la bestia Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora, mi amigo, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye, no puedo sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Ay, viene Richie, viene mirado como bestial tocando un tumbao Ahora en paso que está callao como bestial tocando un tumbao Ay, viene Richie, viene mirado como bestial tocando un tumbao Ay, dice Maelo que está asustado porque viene tocando un tumbao Ay, viene Richie, viene mirado como bestial tocando un tumbao ¿Qué es eso, Richie? ¡Toma, papi! Oye, ¿quién le toca a nuestra bitch? Esa es una vacilada Toma, papi! Toma, papi! Ay, tócame Richie, tócame ya como bestia, tocando el tumbao Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao Salta en el medio que está el diablo, como bestia, gozando el tumbao Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao Ay, viene Richie, viene Vilao como bestia, tocando tu pao Ay, no es extra bestia, es extra mancao, pero viene gozando en tu pao Ay, viene Richie, viene Vilao como bestia, tocando tu pao Ay, viene Richie, viene Vilao como bestia Ay, viene Richie, viene Vilao como bestia, tocando tu pao Ay, viene Vilao como bestia, tocando tu pao Ay, viene Vilao como bestia, tocando tu pao Ay, viene Vilao como bestia, tocando tu pao ¡Como vamos a ver! ¡Como vamos a ver! ¡Pero se lo va a conar! ¡Como vamos a ver! ¡Como vamos a ver! ¡Como vamos a ver! ¡Ay que te veré!